¿Por qué las han retirado? Porque no cumplimos con las bases. ¿Qué bases son esas? Bueno, en las bases dice que como Karen Talavera no cumple el requisito de que haya participado en el Reino de Equipa anteriormente, lo que son estudios, edades, medidas, y no cumplimos con eso, se nos ha retirado a horas del concurso. En el caso tuyo, ¿tú qué no cumples exactamente? Bueno, lo que mayormente me están haciendo problemas son de mis estudios. Actualmente yo estoy postulando para administración de empresas y es lo que me están haciendo problema. Ahora, a pesar que yo había hablado eso, y bueno, la municipalidad ni siquiera se ha apasionado, no se han llamado, no se han comunicado nada, que seguimos en el concurso. Sin embargo, ¿tú leíste las bases del concurso? Porque en el concurso yo leo de que dicen que están cursando estudios a la actualidad, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Si tú no estás cursando estudios, ¿por qué te presentaste? Claro, yo consulté con un encargado de la municipalidad que estaba cursando estudios, o sea, porque estoy postulando, en los requisitos dice que tengamos cursos superiores. Pero cuando yo conversé no había ningún problema, puse la carrera que estaba estudiando y bueno, me están haciendo problema de eso más que todo. Karen, ¿qué pasó? ¿Por qué te retiran del concurso? Me acaban de retirar del concurso, según la municipalidad, pero yo no he recibido ninguna carta, no he recibido ni una llamada telefónica, ni nada que a mí me asegure o me digan de que estoy retirada del concurso. ¿Por qué supuestamente te retiran? Por incumplimiento de uno de los requisitos. ¿Qué requisito es esto? Es que la candidata no debe ser finalista del Reina de Arequipa en años anteriores y yo soy finalista del 2010. ¿Qué pasó? Yo, al momento de inscribirme, me acerco a la Comisión de Festejos y pregunto si es que me puedo inscribir y la Comisión hace la consulta respectiva al ese entonces presidente de la Comisión, el señor Freddy Padilla y el señor Freddy Padilla dice que sí me puedo inscribir porque han pasado cuatro años y de que cumplo con los otros requisitos. Entonces, yo regreso con mis papeles, me inscribo en el Reina de Arequipa y voy en carrera como todas las demás candidatas. En ese entonces éramos 15 señoritas, luego se retira una de ellas por X motivos y luego se retira la otra candidata por el colegio, porque tiene problemas en el colegio y después la otra señorita se retira también por esos problemas que están habiendo. Entonces, hasta se supone que quedábamos 10 en competencia. Ahora nos han retirado hoy día a tres de las candidatas y entonces quedan en competencia nueve señoritas. Entonces, entre las nueve señoritas harán el reinado, me imagino, ¿no? Tú decías, hay gente que no cumple con los requisitos y que sin embargo está en carrera. ¿Qué pasa? Es lo que yo no entiendo. Si es que están siendo justos y están sacando a tres candidatas por incumplimiento de requisitos, entonces, que se pongan a revisar requisito por requisito. Hay candidatas que miden menos de un metro sesenta y cinco. ¿Y por qué no las votan a ellas? ¿Por qué no las retiran a ellas?